¿Qué es Ramón Mujica? Antropólogo, historiador del arte y de las ideas, académico de la Academia de la Historia, exdirector de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Mauricio Novoa y esto es Pensar el Perú. Ramón, tu padre, Manuel Mujica Gallo, fue un destacadísimo hombre público, empresario, intelectual. Cuéntanos un poco sobre él. Bueno, debo confesar que recién en el último año he empezado a leer su obra. Vamos, con mi familia vamos a publicar sus obras completas, porque es uno de esos personajes del siglo XX que mantuvo un perfil bajo, pese a haber participado en múltiples actividades políticas, culturales, sociales, de beneficencia, en fin. Y desde que fue subsecretario del periodo de Sánchez Cerro, donde tuvo una participación activa en el derrocamiento de Leguía, apoyando al golpe militar que siguió ese momento para que después siguieran las elecciones, hasta que antes del primer gobierno de Belaunde, fundó el diario Expreso, precisamente para apoyar una candidatura. Era, creo, que estaba peleada un poco con su clase social, debo reconocerlo, y de hecho he encontrado un poema escrito por Alberto Hidalgo, extraordinario, donde pese a que a mi padre lo asocia con lo que él más detestaba, que era la clase del privilegio, dice que si la pobreza fuese una condecoración, él se la prendería en el pecho, porque merecía ser pobre. O sea que debió tocarlo muy íntimamente, para que una persona tan crítica como era Alberto Hidalgo, pensara en esos términos. Y de hecho he encontrado textos de mi padre, donde él ya en la década de los años 50, está hablando de la reforma agraria, siendo mi abuelo uno de los grandes terratenientes del Perú. Y de hecho él dio uno de los fundos que eran suyos en Piura, para que se hiciera un plan piloto, estamos hablando antes del primer gobierno de Belaunde. Interesante. ¿Y cómo era él? Era un hombre, era un apasionado. De hecho, a mi hermano Manongo, que es baterista, lo votó viviendo una vez en España, estábamos de vacaciones, a él le encantaba ir en auto, viajar con toda la familia. Y en algún momento ha dado, hablando del paisaje español, dijo que el paisaje peruano tenía mucho más misterio que el paisaje español. Y mi hermano Manongo, que en ese momento era un adolescente, en parte por dar la contra, como buen adolescente, le dijo, mira padre, en realidad yo no me siento peruano, yo soy hijo del cosmos. Mi padre es el cielo y mi madre es la tierra, y la nacionalidad es un acto de fe. Entonces este patriotismo que tú sientes por el paisaje peruano, me parece un poco ridículo. Entonces mi padre detuvo el auto y le dijo, tú no te sientes peruano, no, te bajas en ese instante porque no eres mi hijo. Y lo bajó el auto y mi hermano cuenta que él pensó que mi padre iba a volver por él porque estaba en la mitad de la carretera, ¿no? No volvió más. O sea, simplemente continuó, por supuesto terminamos en el hospital con úlcera abierta, porque él parecía de úlcera sangrante, para él fue una cosa... traumática, abandonar a su hijo, pero un hijo que no sintiera el amor por la patria no merecía ser su hijo. Ahí está... Ahora se peruña mi hermano. Claro, claro, claro. Ahí está, efectivamente, este compromiso, este patriotismo, esta forma de entender el Perú, como conversábamos antes de... o sea, a través de personajes capitales, de estudiar personajes capitales, en el caso de tu padre, por ejemplo, Ramón Castilla o Manuel Pardo, ¿cómo entendía él estos personajes? Bueno, para mi padre un poco la independencia, ¿no? ocurre con Ramón Castilla, ¿no? En la medida que él es el que libera al negro de la esclavitud, libera al indio del tributo. O sea, es alucinante, ¿no? Que en realidad tengamos que esperar a mediados del siglo XIX para que ocurra esto. Ahora, pero esto coincide también, si tú recuerdas, Brad Braden, por ejemplo, habla de un estado neoborbónico que termina con Ramón Castilla. Entonces, de alguna manera esto... Esta idea de tu padre, digamos, coincide con lo que ya después se ha estudiado y la forma como se entiende el periodo de los caudillos. Claro, y además el propio Castilla tuvo dos momentos, ¿no? Uno más tradicional y uno más liberal, ¿no? Ahí tuvo una serie de caricaturas muy interesantes que representan ese tránsito de Castilla. Pero, de hecho, fue con Castilla que un poco ingresa a la modernidad en el Perú, ¿no? Pero, nada, él era historiador, pero lo que le interesaba era pensar al Perú en grande, ¿no? Rescatar los grandes valores patrios. Algo que me parece muy interesante es el manifiesto de la revolución de 1930 del Sánchez Cerro que le escribe Bustamante Rivero, que es un llamado a la ética. Y por ahí alguien me contaba el otro día que el gran tema republicano que se cristaliza, e incluso con González Prada, es la crítica al tema de la corrupción. Y que eso, de alguna manera, se interrumpe cuando llega al Perú todo el debate marxista que pone el énfasis en el tema de la lucha de clases, ¿no? Y, de alguna manera, ese debate aleja a los patriotas del gran tema de fondo que es cómo lograr una república sana, democrática, incluyente y donde el tema del indígena es un tema medular, ¿no? En la formación de la nacionalidad y de la república. Y en esa visión, ¿tú sientes que tu padre estaba, digamos, aislado? Había, me refiero, aislado dentro de su clase. Habían otras personas que pensaban como él. ¿Cuál sientes tú que era el clima de la élite? Bueno, definitivamente, sus íntimos amigos eran José Larrioguero y Raúl Porras. Él se va con Porras a España y, justamente, estoy reconstruyendo ahora todo este incidente que ocurrió en Valencia, que es que el gobernador de Valencia, casi arbitrariamente, decide retirar la bandera del escudo nacional del consulado del Perú en Valencia. Y lo hace sin autorización gubernamental española. Y esto causa, al final, tal indignación por parte de Porras y de los otros miembros de la embajada que todos renuncian. Y he encontrado los telegramas que le envía mi padre al general Odría, ¿no? Apelando a su corazón de soldado, ¿no? Y, además, que él lo dice como un ciudadano de la calle, como miembro de la Unión Revolucionaria, ¿no? O sea, estamos ya... O sea, Sánchez Cerro ya ha muerto y él sigue siendo miembro, ¿no? Y parte connotada de la Unión Revolucionaria y siempre defendiendo los símbolos nacionales. Y hace un comentario muy interesante en una carta que le manda al embajador de España en Perú. Y es que él se declara hispanista. Y para él ser hispanista significaba incorporar a la historia del Perú, digamos, el periodo biarreinal, ¿no? Pero que su hispanismo terminaba en el momento que España se comportara como una metrópolis que quería dominar a su colonia. Y entonces, en este caso, se puso a prueba eso. Porque, en realidad, significó su renuncia irrevocable al embajador de Perú porque Odrí en ese momento no reaccionó como patriota y no destituyó a este gobernador que había agraviado a los símbolos patrios en Valencia, ¿no? Algo que solamente lo conocía el gobernador de Valencia. O sea, no es que fuera un escándalo público. Fue una cosa que ocurrió, pero lo que se defendían ahí eran los valores y los principios, ¿no? ¿Y qué contaba él de Sánchez Cerro? ¿Cómo era Sánchez Cerro? ¿Qué recuerdo? Dice que era un predestinado. Era un predestinado del cielo. Para él era muy importante que fuera de esta acción indígena. Sánchez Cerro Roca, Sánchez Cerro... Sánchez Cerro, Cerro Roca, Sánchez Sinchi, Sinchi Roca. Yo me acuerdo que este era un pequeño verso que me enseñaba de pequeño y que ahora, a través de mis lecturas, digamos, de época, se refiere a que en algún momento dado llegó una embajada hacia la llama de indígenas nobles a Lima, ¿no? Y que vinieron para decirle que en realidad Sánchez Cerro significaba en quechua Sinchi Roca y que venían para anunciarle de que él era la nueva encarnación del Inca, ¿no? O sea que vemos cómo este pensamiento mesiánico andino, ¿no? Está presente incluso en plena república del siglo XX, ¿no? Ramón, acabas de publicar un libro sobre el nacionalismo indígena. ¿Por qué es importante entender la independencia desde el virreinato? Bueno, como tú sabes, hay este gran debate, ¿no? Además que ha tenido desvelados a los historiadores del Perú por muchas décadas sobre si la independencia del Perú nos fue concedida por los ejércitos extranjerizantes de Bolívar y de San Martín o si fue concebida, ¿no? Durante el virreinato. Para los próceres de la independencia bueno, ya sabemos qué es lo que ellos piensan del virreinato, ¿no? Ellos saben, hay una estrofa perdida, ¿no? Del himno nacional del Perú que describe el virreinato como el estruendo de broncas, cadenas que escucharon tres siglos de horror. O sea, para los próceres el virreinato son 300 años de oscurantismo y de esclavitud donde no ocurre nada. Y más bien ellos, ¿no? En el himno nacional cuando hablan justamente de este pueblo oprimido, ¿no? Que a través de las guerras de la independencia vengan a su inca y señor. Esa es otra estrofa que ya no se lee, ¿no? Ahí, a través del himno nos damos cuenta que los próceres no se daban cuenta que la historia es continua. Somos los historiadores o los grandes revolucioneros políticos los que concebimos la historia como bloques, ¿no? Que representan diferentes momentos y que hay quiebres, ¿no? Que separa un periodo histórico de otro. Pero la historia es continua y en realidad los próceres de la independencia eran los hijos intelectuales de los mestizos y de los indígenas que habían escrito en el periodo anterior en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces un poco creo que el tema del Bicentenario es muy importante porque nos obliga sobre todo a reflexionar sobre lo que es el Perú sobre lo que es la independencia sobre lo que es la historia sobre cómo la independencia significó rupturas muy importantes con el periodo anterior pero también continuidades, ¿no? que, o sea muchos de los próceres de la independencia siguen leyendo a los autores del siglo anterior entonces técnicamente hablando ellos son los hijos de la cultura de Reinal, ¿no? Y luego hay todo un tema de fondo que es en qué momento entran las ideas de la Ilustración y sobre todo de la Revolución Francesa porque por lo general se suele hablar de la independencia como un eco de la Revolución Francesa y yo por las investigaciones que vengo haciendo sobre el pensamiento indígena del siglo XVIII veo que en realidad están mucho más cerca a los puritanos ingleses en Estados Unidos que a los franceses o sea o sea la rebelión de 1805 en Cusco la de 1814 de los hermanos Angulo citan la Biblia está están José Angulo está rodeado de sacerdotes que son los que le leen las estrofas de diferentes partes de las Sagradas Escrituras para que él construya una teología de la liberación con lo cual se puede justificar la independencia no son las ideas ilustradas de los franceses ¿no? y yo creo que en el derecho por lo menos desde las ideas políticas y eso ya se ha estudiado por ejemplo en la rebelión de Quito la base son las siete partidas de Alfonso claro por supuesto entonces hay como un discurso digamos teológico político político una teología política y esa teología política es escolástica es medieval entonces claro es un poco es un poco controversial ¿no? argumentar que una de las etapas importantes del proceso independentista es cuando los americanos los criollos en este caso o los intelectuales indígenas y mestizos se apropian de las Sagradas Escrituras hacen una relectura de los profetas del Antiguo Testamento para demostrar que los indios son los verdaderos protagonistas del drama bíblico de salvación los restauradores de la iglesia de la iglesia católica y más bien los borbones que se han vuelto afeminados y francesados ya no están identificados con los valores de la casa de Austria Española y eso en sí justifica teológicamente la independencia del reino del Perú frente a España y estas mismas ideas están presentes en Tupac Amaro también Tupac Amaro hace su rebelión a nombre del rey de España por supuesto lo que pasa es que en su pensamiento también tiene diferentes etapas y hay que leer a Guaban Poma por eso que en el libro que hemos sacado del banco de crédito en realidad es un estudio de la iconografía del arte visual inca como un arte de resistencia y claro allá hay un toma y daca hay un diálogo tenso hay una fricción entre los derechos adquiridos por la nobleza inca y luego su sueño de independencia como reino de ahí la importancia de establecer la diferencia entre lo que es un reino y una colonia en 1635 se construye el famoso salón de los reinos en el palacio real en Madrid y ahí figura el escudo del Perú como uno de los uno de los reinos de España ¿no? si éramos reino significaba que existía una legislación y donde sus vasallos tenían digamos obligaciones pero también privilegios y derechos eso es importantísimo es a través de la idea del reino y sobre todo el reino de los incas que en torno a eso se forja también la idea de la patria y después vemos este diálogo interesantísimo entre la nobleza inca y los criollos y como ya para el siglo XVIII los criollos se han apropiado de la retórica incaísta para justificar la independencia y eso va a culminar por supuesto ya en el siglo XIX a inicio del siglo XIX hay una idea muy poco estudiada o muy poco conocida que es efectivamente esta idea que el imperio de los incas efectivamente fue un imperio que se incorpora a la corona española pero que no pierde su identidad su identidad cultural así es y claro y en el fondo los reyes de España son incas son los continuadores de los de los ese es uno ese es uno de los argumentos de uno de los memorialistas Juan Núñez Vela que además él fue el responsable de conseguir una cédula real de Carlos II de 1697 que era la cédula de honores donde se autorizaba para que los caciques indígenas ingresaran a las órdenes religiosas a las órdenes de caballería incluso se autorizaba para que pudieran ser los indios y los mestizos evaluadores calificadores del santo oficio de la inquisición lo cual los convertía a ellos en teólogos católicos consumados y se ponía de lado toda esta teología que identificaba a los indios como descendientes de idólatras ¿no? esa es toda una polémica muy interesante en la medida que los indios continuaran siendo idólatras se justificaba un régimen opresivo virreinal pero en el momento que los indígenas pueden ingresar a las órdenes religiosas incluso ostentar cargos dentro del santo oficio de la inquisición ya había una equiparación entre lo español y lo indígena pero el pequeño detalle ¿cuál fue? que ahí justamente en 1697 en 1700 se da el cambio de dinastía de los hausburgos a los borbones y ahí empieza el gran siglo mencionado por Scarlett O'Felland el gran siglo de lo que ella llama de rebeliones anticoloniales porque las reformas borbónicas detrás de Carlos III lo que quieren hacer es quitarle los privilegios y el terreno ganado por la nobleza inca del Cusco ¿no? y además creo que este reconocimiento de la nobleza indígena no solamente está digamos en las leyes de indias y en las primeras normas que se dan en el virreinato sino también a través de matrimonios emblemáticos como el de Martín de Loyola como con la con la nieta de Huayna Capac ¿no? entonces no sé y que es que es algo que tú has estudiado mucho ese matrimonio fue importantísimo en realidad que fue que ocurrió en el Cusco es el matrimonio de Martín de Loyola que era supuesto sobrino de San Ignacio de Loyola fundador de la orden jesuita con efectivamente la nieta de Huayna Capac Beatriz Clara Coya que se casan en el Cusco y a través de este matrimonio se entronca la dinastía inca con la dinastía jesuita y en estos cuadros maravillosos que están en el Cusco tanto en la catedral como en la iglesia de la compañía y como en el beaterio de las de las el beaterio de Copacabana de Lima ahí tienen estas representaciones ¿no? y claro ahí hay todo un simbolismo político una teología política como tú la llamarías fascinante porque la imagen del sol que era el símbolo digamos el dios de los incas tiene el sello de la compañía de Jesús como diciendo a partir de ese momento el imperio es nuestro ¿no? el imperio es nuestro y a pesar de esta realidad ¿por qué en términos generales los peruanos entendemos el virreinato como un periodo efectivamente oscurantista de 300 años como tú bien has dicho donde no pasó nada ¿a qué atribuyes eso? porque hay digamos es un mito es un mitio ideológico construido por los criollos entre 1810 y 1820 en donde ellos se autorrepresentan como las como parte de ese pueblo oprimido por los españoles por una coluna por una por los colonos españoles y simplemente para demostrar que la independencia es la culminación de algo que se había iniciado hace 300 años pero es como digo es algo encontrado entre los documentos que llegaron de Chile a la biblioteca nacional el himno patriótico que para cantarse en la publicación y jura de la constitución política de la monarquía española celebrada en Lima en los seis días primeros de octubre de 1812 o sea cortes de Cádiz y lo extraordinario es que acá se habla ya de la patria oprimida se habla de la patria oprimida se habla de los se habla de con su voz inmutable la nación levanta el poder quebranta del vil Napoleón y es de sus esfuerzos fruto soberano callar el tirano si habló la nación el pueblo oprimido es el pueblo español la patria es España para eso es cantado por los criollos entonces en 1812 ya están hablando de una nación oprimida oprimida eran los españoles de los franceses y esto tiene ecos después en la letra del himno nacional evidentemente el himno nacional de 1821 y ahí lo extraordinario es que tenemos una bandera nacional tenemos un himno tenemos un himno nacional pero habría que preguntarse qué cosa era el Perú en 1821 cuando no había una demarcación de fronteras cuando todavía existía un sistema de castas raciales de reinal cuando más del 80% de la población era quechua hablante y no tenían el voto de sufragio en realidad y el Perú en 1821 era una comunidad imaginada por citar a Anderson era una concepción pero no era una realidad histórica y claro y esa es un poco también la respuesta a esta polémica sobre si la independencia fue concebida en el virreinato o concebida por San Martín y por Bolívar porque en ese periodo nosotros buscamos escuchar las voces por nuestros nacionalismos buscamos escuchar las voces de los venezolanos de los chilenos de los argentinos o de los peruanos pero en realidad cuando se hace la famosa revuelta de mayo de 1810 ahí en Buenos Aires ahí efectivamente se corta con el virreinato del río de la plata y los insurgentes ya están hablando en términos de esta retórica incaísta y hablan a nombre de todos los sudamericanos todavía no hay estas el discurso incaísta es pre-nacionalista hablan de la historia común y compartida eso es lo fascinante y de hecho en Buenos Aires hubo una propuesta para tener un inca claro eso fue en el congreso de Tucumán de 1816 donde Belgrano contempla la posibilidad de coronar a un inca o sea que todavía la independencia no necesariamente significaba una salida republicana podía ser la restauración de la monarquía de los incas y ocurriera o no ocurriera lo que sí es fascinante es que los próceres están pensando en esos términos entonces yo creo que la función del historiador es no pensar sobre ellos sino pensar con ellos para entender cómo ha sido todo este proceso cultural fascinante que por prejuicios nuestros por seguir al pie de la letra lo que dice nuestro himno nacional seguimos queriendo que el Virreinato fue una cosa aislada cuando nuestros próceres nacieron en el Virreinato y son los frutos tardíos de un pensamiento patrótico que se había gestionado ya desde el inicio del 17 en el Perú nuestros próceres y sobre todo nuestros militares las ordenanzas de Carlos III para organizar los ejércitos estuvieron vigentes hasta la guerra con Chile el ejército se continuó organizando de una forma virreinal en términos de manuales bueno ya hasta la primera ya hasta 1920 o 30 en el ejército peruano se utilizaban quipus para contabilizar las armas eso me lo ha contado una historiadora del ejército peruano todavía usaban sabían cómo usar los quipus para contabilizar las armas me parece una cosa extraordinaria eso es fascinante claro pero de hecho como tú dices las herramientas intelectuales que tienen los próceres son herramientas digamos que vienen del Virreinato y como tú dices últimamente medievales y lo mismo con el derecho el derecho romano el derecho canónico que es en donde los abogados se formaban viene de esta misma matriz hay como una matriz de la identidad peruana dirías tú que se forma en el Virreinato yo creo que sí y ahí además creo que el culto a los santos también fue una pieza clave para articular la primera etapa por llamarlo de alguna manera de la formación de la conciencia criollista es interesante pero cuando Pablo Macer escribe este libro tan importante sobre las tres etapas de la conciencia nacional y efectivamente reconoce que los patriotas los primeros patriotas ya se encuentran en el Perú a inicios del siglo XVIII en los tratados que escriben sobre el estado del Perú por ejemplo entre otros entre algunos memorialistas claro todos estos memoriales esta tradición de los memoriales en donde se habla pues de la de la de la de la de la patria el Lima como una patria el Perú como una patria pero Macera excluye a los pensadores indígenas que es lo interesante él cree que el patriotismo surge con los criollos y lo que habría que ver y estudiar más a fondo es remontarnos hasta inicios del siglo XVII el tema en Santa Rosa decía que es un tema fundamental porque si bien ella era de origen según el proceso de beatificación criollo hay suficientes testimonios para argumentar que quizás sus abuelos maternos eran indios y que ella era mestiza ¿por qué es tan importante Ramón Santa Rosa en la en la en la identidad y en la conciencia peruana Santa Rosa es bueno ella es la primera santa peruana la primera santa americana entonces de alguna manera con su llegada a los altares la monarquía hispana puede decir la evangelización fue exitosa las hemos llevado a la santidad américa ¿no? es el primer fruto de santidad americana y ella fue patrona del nuevo mundo incluido México y Filipinas ¿no? antes que fuera canonizada cosa absolutamente extraordinaria allá se la beatifica en 1668 y en el 71 ya está siendo proclamada patrona universal del imperio español en Indias ¿no? de hecho hay algunas tallas de marfil donde aparecen a una santa rosa con rasgos orientales por ese motivo unas piezas fantásticas ¿no? pero lo interesante es que todos al final se quieren apropiar de este emblema de santidad para los españoles representa eso el primer fruto de santidad americana pero para los criollos y ellos estaban convencidos que Santa Rosa era criolla Santa Rosa representa algo distinto es la primera americana llegada a los altares con una espiritualidad muy medieval en algunos aspectos porque ponía mucho énfasis en las mortificaciones de la carne ¿no? y además en conversaciones previas que hemos tenido tú me hablabas que hay un que hay un diálogo con una serie de teólogos medievales ella dialoga con estos teólogos medievales ¿no? hay un diálogo todos sus ilicios ¿no? los instrumentos que ella usaba para mortificarse eran de santos medievales que ella imitaba ¿no? porque hoy en día bueno la tratan de disminuir porque el tema de los ilicios es un tema que no está de moda pero cuando muere Santa Rosa en 1617 se agotan todos los ilicios que estaban en mente en Lima y se convirtió en la cosa más popular de la ciudad todas las mujeres querían ser como ellos y todos los hombres también ¿no? la verdad y muere muy joven a los 31 años de edad ¿no? y sin embargo se convierte en un emblema en un emblema no solamente religioso sino político y de hecho ella tiene muchas visiones sobrenaturales que a los padres dominicos que no le entendían bien ¿no? ella les decía que eran sueños pero después cuando entra en contacto al final de su vida con los jesuitas les dice que en realidad se traban de revelaciones que ella tenía ¿y por qué esta diferenciación es tan importante? porque en sus visiones ella hace lecturas simbólicas de la realidad andina por ejemplo se le aparecía el demonio en la forma de un perro perro devorador eso es una incongruencia porque ella era muy cercana a la orden dominica dominico viene de la voz dominicanes los perros del señor y el hábito blanquinegro de los dominicos representa a los perros que eran los guías de ciegos entonces de todo el mundo natural el único símbolo que no debería utilizar para el demonio es el de un perro ¿no? incluso en las florecidas de San Francisco de Asís en el siglo XIII el lobo feroz termina arrodillado a los pies de San Francisco junto con un corderito ¿no? entonces ¿por qué Santa Rosa que además era una amante del mundo natural ella veía la naturaleza como una especie de sacramento divino donde escuchaba la voz de Dios hablaba con los pajaritos pactaba con los moquitos para que no la piquen ¿no? hacía rezaba conjuntamente con los árboles que cuando salía del huerto de su casa se inclinaban sobre ella para orarle al común creador ¿no? es esta mentalidad medieval donde el mundo natural es divino y apunta más allá apunta a su creador claro entonces con esa cosmovisión no es congruente que ella utilice al perro ¿no? el guía de ciegos como imagen del demonio además le llamaba el sarnoso que también significa lo mismo ¿no? porque los perros tienen sarno Santa Rosa estaba pensando en algo que ella había visto y eran que los españoles utilizaban a estos dogos devoradores como arma de guerra Bartolomé de las casas decía que uno de estos perros traídos como armas de guerra que en Europa servían para cazar osos y jabalíes en el Perú se usaban para cazar indios entonces en su imaginario simbólico Santa Rosa hace que el perro la muerda ella ya que era mestiza para asumir en carne propia el sufrimiento del del pueblo oprimido entre comillas y no es un caso aislado tiene otra visión en otra visión se le aparece Jesucristo como maestro de cantería y que dirige un obraje esto ocurre cuando ella era niña su padre tenía un obraje en Guarochirí ¿no? y se escapa una vez de su casa según su madre y se mete a ver este obraje de indios y al poco tiempo tiene esta visión que la mina donde estaban los indios haciendo los trabajos duros y forzados de la mita ¿no? ahora ya no hay indios solamente hay mujeres mujeres laicas además eso es fascinante este énfasis en las mujeres seglares no son monjas son mujeres de la calle pero que tienen una vida espiritual propia y son ellas además enjoyadas engalanadas con Cristo como maestro de cantería que ellas a través de sus lágrimas van ablandando las piedras ¿no? con las cuales se va a construir en realidad la nueva iglesia americana entonces Santa Rosa en su imaginario simbólico le da a las mujeres laicas el rol fundador de construir una iglesia católica americana para indios y para mestizos y para criollos pero distinta a la iglesia europea Roma interesante claro entonces ¿por qué es fascinante? porque después vemos como en el siglo XVIII algunos líderes como Juan Santos Atahualpa en la rebelión de 1730 que él se proclama ya completamente digamos identificado con el pensamiento cristiano encarnación del Espíritu Santo ahí son las ideas de Joaquín de Fiore del siglo XIII que hablaba de la humanidad como en tres grandes etapas la edad del padre la edad del hijo del Espíritu Santo pero nunca se había visto que un líder indígena en el Perú en pleno siglo XVIII utilizar el pensamiento mesiánico medieval para proclamar prácticamente la independencia a través de de argumentar que él era la voz del Espíritu Santo ¿no? y que es la Virgen María la que lo empuja además a rebelarse contra España y entonces Ocopa tiene esas pinturas fantásticas donde ven como los indios se están asesinando flechando a los pobres frailes franciscanos que eran españoles y todo porque no habían permitido que los indígenas ingresaran a las órdenes religiosas entonces ya está este documento muy importante que es el Plantus Indorum en la América Penuntina de 1750 escrito por Fray Calixto de San José Tupac Inca ¿no? inmediatamente después de las rebeliones de Juan Santos de Zatahualpa él está de acuerdo con las rebeliones y dice y el motivo de las rebeliones es porque Santa Rosa de Lima que es mestiza como nosotros ya llegó a los altares y a pesar de eso nos siguen discriminando ¿no? pero llegará el momento en que nuestro reino sea independiente y es esa esperanza ¿no? o sea ya en 1750 hay esta liga de intelectuales indígenas y mestizos que ya están hablando de este proyecto independentista eso es lo que es fascinante claro hay un quiebre y quizás eso es interesante que tú lo expliques hay un quiebre evidentemente entre el virreinato durante los Haburgo como ha señalado hace un rato y el virreinato con con los borbones ¿no? en donde digamos de alguna manera todos estos elementos que estamos comentando aquí se forjan en esta monarquía de los de los de los austrias y que quizás constituye el momento de formación de nuestra identidad o en todo caso un momento capital de formación de nuestra identidad no sé si puedes explicar qué significó para el Perú ser parte de ser parte de digamos la monarquía hispánica en los en los austrias y por qué es tan importante esto mira es importante porque en los colegios lo que se enseña es que la conquista española representó el fin del imperio inca eso es lo que nos han enseñado a todos ¿no? y que más bien durante los 300 años de la colonia se oprimió a la población indígena esa es un poco la visión caricaturizada y simple de lo que todos aprendimos en el colegio lo que nadie nos dice es que después de la conquista española sobrevivió la nobleza inca sobrevivió en el Cusco y para efectos jurídicos el mismo imperio inca y eran los descendientes de los antiguos reyes del Perú y se les dieron esos privilegios como parte de una nobleza y que además los españoles en eso fueron muy astutos porque el padre de Beatriz Claracoya que tú has mencionado que da Zairi Tupac él dona el imperio inca a Carlos V claro hay la famosa traslacio imperio el traslacio imperio lo crea él una vez que se hace coronar con Maquia y Pacha y él después reconoce a los españoles como los nuevos incas del Perú prácticamente como era común en Europa exacto o sea el rey el rey no hay un rey de España hay un rey de Castilla hay un rey de Aragón unidos en una sola cabeza pero cada rey no tiene su identidad jurídica y cultural propia claro o sea el rey Felipe Felipe II era tan rey de Castilla como de Aragón y duque de Milán y rey de las dos Sicilias claro y lo que es fascinante es que al producirse el cambio de dinastía de los ausburgos que le habían hecho todos estos reconocimientos a la nobleza inca con los borbones que les quieren arrebatar los derechos ya adquiridos en el siglo XVIII John Rowe en 1955 escribe este artículo que se llama un movimiento nacional inca en el Perú del siglo XVIII y ahí demuestra que en el siglo XVIII aparece un renacimiento de arte de las artes visuales inca o sea aparecen no solamente un renacimiento de objetos artísticos de origen europeo como podían ser retratos de corte pero en los retratos de corte aparecen ahora los caciques aparecen los curacas con unos atuendos híbridos con coronas inca pero también con símbolos de poder europeos con los grandes cortinajes detrás de ellos con el estandarte real muchas veces con el estandarte real y con los escudos nobiliarios y entonces aquí los caciques indígenas en su genialidad está en que se están valiendo del derecho castellano para representar las armas de su linaje como el cuerpo trascendente de su dinastía y que los los borbones no podían arrebatarle esos derechos adquiridos que les habían sido concedidos por los autos y lo fascinante es que después de la rebelión de Tupac Amaru ¿no? en 1780 el visitador Arreche inicia en el Perú una campaña iconoclasta este español ilustrado se da cuenta que lo que era fatal para los españoles era el arte inca porque en todas las iglesias en todos los monasterios en todas las casas públicas habían retratos de la dinastía de los incas retratos de sus caciques muchas de sus costumbres seguían vigentes en las fiestas públicas para la cura de los reyes se vestían y desfilaban como incas ¿no? y esto según Arreche generaba en los incas una nostalgia por el bien perdido y en el fondo a través de esa pena y de esa tristeza es que ahí es donde se enciende la chispa por la independencia ¿no? que va a ser reconocida por los primeros próceres que es lo fascinante y luego está el caso que eso ya es una cosa mucho más polémica ¿no? que es Juan Bautista Tupac Amaru que era medio hermano del rebelde y a los 80 años de edad y después de haber pasado 40 años en prisión en Ceutes liberado se refugia digamos en Buenos Aires y se cartea con Simón Bolívar y lo felicita porque le dice que finalmente Bolívar está llevando a cabo la el proceso independentista que Tupac Amaru había deseado entonces claro en realidad lo dice Juan Bautista Tupac Amaru y ya es una lectura posteriori de lo que Tupac Amaru realmente quiso hacer Tupac Amaru estaba buscando la independencia personas como John Elliot de Oxford te van a decir que no por supuesto pero en todo caso tenemos a alguien que ha estado en la batalla con Tupac Amaru y que también está luchando ya en tiempos bueno no luchando pero apoyando digamos el proceso independentista y haciendo una lectura con un pie en el reinato y otro pie en inicios de la república es fascinante estos hombres bisagra que unifican dos periodos históricos y que demuestran la continuidad de la historia y en el caso de Tupac Amaru una de las motivaciones de Tupac Amaru es entender que los Borbones habían roto el pacto de vasallaje digamos esa es la lógica ¿puedes explicarnos eso? bueno o sea Tupac Amaru sigue pensando en términos de la jurisprudencia medieval establecía un pacto de vasallaje voluntario entre Manco Inca y Carlos V y en el momento y la condición del vasallaje era que una vez que se convierte el cristianismo los Incas le piden a la monarquía hispana que los evangelicen en la medida que Carlos V prohíbe en 1750 a que indios y mestizos ingresen a la Universidad de San Marcos y dicen ustedes han participado en la rebelión de Huarochini de 1750 ya no pueden y ya no van a ingresar las órdenes religiosas eso es lo que inspiran las grandes las grandes rebeliones anticoloniales no solamente por el tema de la opresión los trabajos forzados y los abusos que figuran los memoriales de agravios también está en su participación dentro activa dentro de la iglesia católica como destacados miembros claro es el rey que está incumpliendo un pacto de vasallaje de origen medieval y el arte y el arte inca del siglo XVIII este arte de renacimiento es un arte militantemente cristiano eso es lo que es fascinante quieren una restauración del Tahuantinsuyo pero con un inca católico claro no hay no hay un elemento antirreligioso en esto sino todo lo contrario pero en la medida que hay un clero español o un clero criollo eso si es problemático cuando ellos no permiten que los indígenas tengan un rol protagónico dentro de la iglesia entonces al final termina siendo casi una una guerra de religiones ¿no? claro una guerra religiosa precisamente por el ingreso por el ingreso de ellos a las órdenes y figura clave en todo esto por supuesto es Fray Bartolomé Las Casas ¿no? Fray Bartolomé Las Casas es el que convence al rey Carlos V que los incas eran reyes porque el rey Toledo cuando llega al Perú su objetivo y prohíbe la obra de Bartolomé Las Casas él hace una pesquisa en Cusco para demostrarle que los incas no eran reyes ni señores naturales sino que eran despotas y tiranos ¿no? y construye una leyenda negra de los incas en base a lo que algunos curacas anti-incas estaban diciendo en Cusco en ese momento es fascinante bueno y mata ejecuta a Tupac a Tupac Amaro primero y eso le costó casi el puesto ¿no? fue una cosa por la cual después y después lo caza con Beatriz fue digamos condenado él mismo y después lo caza con Beatriz eso es lo terrible porque fue Martín de Loyola el que captura a Tupac Amaro y ese mismo año se casa con la prima hermana que era Beatriz Clara Coya y después le pide al Consejo de Indias para ver si podía insertar la cabeza cercenada de Tupac Amaro en su escudo de armas pero felizmente le pareció un poquito de mal gusto eso lo prohibieron Ramón y en esta en esta digamos idea que el virreinato es la matriz o ha sido la matriz de parte de nuestra cultura tú hace unos años hiciste una exposición fascinante sobre los los orígenes virreinales de la artesanía peruana no sé si nos puedes contar porque claro ahí la idea digamos que la que la que la que la artesanía digamos es algo este indígena no sé si nos puedes contar sobre esto lo que pasa es que hay una hasta hace en realidad en los últimos 10-15 años creo que se ha dado un giro muy importante para una revalorización del arte virreinal porque había esto se origina en Madrid en el siglo XIX si tú viajas a Madrid y quieres ver arte virreinal tienes que ir al museo de las Américas pero si quieres ver el gran arte vas al museo del Prado y esta diferenciación entre el Prado y el y el museo de las Américas existe porque existe un un prejuicio europeo céntrico que asume que todo el arte virreinal tanto novohispano o sea mexicano como peruano es una mala copia del gran arte europeo es arte popular no y por eso es que no no puede ingresar al Prado recién en los últimos años y sobre todo ahora con con Miguel Falomir el actual director él ha permitido que se den que se den conferencias es un toma de daca también hay grandes pintores virreinales desconocidos que están a la altura de los grandes pintores españoles y luego el arte lo que nosotros conocemos como arte popular no es también es una tradición virreinal y los los artesanos para los que para nosotros los artesanos ellos no tenían la idea de los pintores del renacimiento italiano la idea del genio no que ellos firman sus obras gran parte del arte virreinal es un arte anónimo claro no porque el arte cumplía una función una función social y religiosa que era la catequesis entonces a través del arte eran las pinturas eran sermones para los ojos y eran estaban dirigidos a gente analfabeta por lo general que aprendía de la vida de los santos o de las virtudes a través de lo que veían ¿no? y ¿qué elementos por ejemplo en la actual artesanía virreinales tú puedes encontrar? un poco una derivación de esa tradición pero veamos en concreto por ejemplo los retablos ¿dónde? el problema el problema es que ya en el de reinato los pintores indígenas y mestizos subvierten los modelos visuales europeos ellos pensaban que estaban haciendo lo mismo en realidad no estaban haciendo lo mismo si tú vas al convento de los franciscanos en Cusco a ese cuadro inmenso dedicado al juicio final y sí está basado en una estampa flamenca donde todos los elementos son igualitos pero si te acercas ahí te das cuenta en el purgatorio claro esto fue pintado por Quispetito que era indígena claro entonces él como pintor va a decidir quién se salva y quién se condena y tú ves ya en el purgatorio que hay un inca que está a punto de ascender a la gloria y en cambio te encuentras muchos negritos y muchos españoles que están a punto de condenarse en el infierno entonces ese juicio de valor es la parte que los españoles no veían los pintores locales hacen una interpretación teológica del modelo visual y lo modifican hay otras representaciones por ejemplo donde ves tú una iglesia que se está derrumbando atrás y ves a un diablo que está tirando a un cura a un caldero de fuego y en cambio ves al ángel de la guarda que se está llevando a una india piadosa para que directamente se comunique con la virgen y con el niño que te está diciendo que la iglesia como institución se está derrumbando que no quieren intermediarios eclesiásticos porque son corruptos y malos puras y que la india pura no necesita intermediarios es un pensamiento revolucionario en el fondo si te pones a pensar lo que eso significa y eso lo encuentras en las iglesias no pero yo yo y eso es fascinante para responder a tu pregunta los artesanos dan un paso más y entonces los famosos retablos de guamanga originalmente estaban hechos en piedra de guamanga y en la parte de arriba había una selección de santos por lo general san lucas san marcos que es el patrono de las vacas de las ovejas aparecía santa inés de las cabras ¿no? santiago que es el santo patrón de las llamitas ¿por qué de las llamitas? porque santiago es santiago guillapa del santo católico asociado con la montaña y con el rayo y con el trueno ¿no? claro pero uno ve estos qué lindos qué lindos retablos qué lindos retablos estos objetos paralitúrgicos eran llevados al apu a la montaña colocados al pie del monte y solían formar parte de las mesas a la pachamama ¿qué había ocurrido? que cuando los chamanes los brujos los pongos que son los sacerdotes andinos hacían sus sus pagos a la tierra ellos tenían sus guamanis o dioses tutelares para sus animales locales ¿pero qué hacían con los animales europeos? con la vaca con las cabras con la oveja ellos tenían que tener también sus santos tutelares pero el santo tutelar que cuida a esos animales europeos son incluidos dentro de una mesa y de un ritual de origen prehispánico claro entonces es una relectura del santoral el culto de los santos es privatizado e instrumentalizado dentro de un ritual que no tiene nada que ver con la iglesia entonces ahí te das cuenta como estos objetos híbridos tienen que ser contextualizados para que entiendas su significado y lo mismo y lo mismo sucede que es materia de otro gran trabajo tuyo que es el de los arcángeles ese es otro tema es cabroso efectivamente porque en las iglesias del subes yo estuve más de 10 años trabajando en ese libro en un libro además se llama Ángeles Apócrifos en América Villarenal me lo publicó el Fondo de Cultura Económica de México fue en realidad mi primer libro sobre arte villarenal muy temeroso porque habían grandes historiadores que habían tratado el tema de hecho la que encendió la chispa fue Teresa Gisbert la gran historiadora del arte boliviana muerta hace poco lamentablemente y ella lo que descubre que además es un problema histórico fascinante es que en las iglesias del sur andino hay series de ángeles con arcabuses y solamente en el Perú en Bolivia y en Argentina o sea todo lo que formaba parte del Perú y sus reinos es que se difunde esta iconografía del ángel arcabucero o sea el ángel militar con uniforme militar de gala de la época de los austrias esta iconografía aparece de golpe hacia 1670 más o menos y se difunde por Cusco Trujillo Arequipa Cajamarca Potosí La Paz hasta Casalindo en la actual Argentina y decía ella que la parte que le parecía curioso es que son ángeles de cuerpo entero identificados con nombres propios San Uriel San Yerudiel San Barakiel Ariel Israel San Miguel San Gabriel San Rafael etc. docenas de nombres de ángeles el pequeño detalle es que la iglesia católica solamente autoriza tres nombres de ángeles que son los que figuran en las sagradas escrituras San Miguel San Rafael y San Gabriel todos los demás son apócrifos algunos padres de la iglesia hablan de San Uriel que supuestamente es el ángel que estaba en el jardín del Edén y que bota a mi lleva con la espada flamífera claro y los otros nombres ¿de dónde vienen? esa es la gran pregunta son todos nombres hebreos que vienen de la angelología rabínica desde el nacimiento italiano y asociado con la astrología y con la cábala hebrea o sea los predicadores de indios estaban leyendo todos los libros prohibidos por la inquisición y estaban venerando no a ángeles sino ángeles caídos porque todos esos nombres de ángeles para la iglesia oficial eran nombres de ángeles caídos o de demonios entonces y encima con una iconografía absolutamente desconcertante que era el ángel con el arcabús bueno nada tuve que arrastrar fuentes y en cuanto a la iconografía ahora ya he avanzado incluso en la investigación me he dado cuenta que en realidad lo más probable es que los cuadros estén tomando un tema de las fiestas públicas por eso es que no existen grabados se han roto los lomos los historiadores para encontrar el grabado que no hay no existen grabados de ángeles caídos existen manuales para arcabuceros como el de Jacob de Gein el manual de la fama de 1607 donde ahí te enseñan todas las posturas que toma un arcabucero para para parar para encender el arcabús para apuntar pero ángeles con arcabús eso no hay bueno pero eso se haría en las fiestas entonces lo más probable es que el motivo del ángel arcabucero salte de la fiesta pública en donde se disfrazaban de ángeles y usaban un arcabús pero en la serie son los custodios de la inmaculada hay que ver también los contextos son los custodios de la inmaculada la inmaculada también en un tema pero ¿por qué termina representándose? ¿cuál era el proyecto iconográfico? el proyecto iconográfico es que hay varios proyectos es parte del problema por un lado está el proyecto de las Austrias que era crear una confusión intencional claro entre los ejércitos imperiales españoles con los ejércitos celestiales celestiales claro o sea este es un imperio de Dios y nuestros nuestros pelotones son angélicos ¿no? ese es uno ese es uno el problema es que Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales dice que cuando llegaron los primeros españoles los indios pensaron que eran mensajeros del Dios de la Rocha o sea ángeles y hay algunos cronistas que hablan de los huamincas es la palabra que usan el jesuita anónimo por ejemplo dicen que los antiguos peruanos creían en los huamincas esa palabra no existe lo que existe es huaman inca el halcón del inca el halcón del inca son los capitales del inca que se emplumaban cuando iban a la batalla de hecho los hermanos haya fundadores de la dinastía inca usaban alas alas los guerreros se acaban alas en el museo del arco hoy tienen unos huacos espectaculares con ese tema y bueno y en fin lo interesante es que acá esta iconografía del ángel arcabucero une las dos tradiciones una es lo de los ejércitos y lo otro es esta idea de los guerreros alados incas y en estos dos convergen convergen esta iconografía y la entonces yo creo que es solamente el valor y el y el y el arcabuc que es el y el y ya para que todos los quechua español y ya para se traduce como trueno de mano o sea los ángeles tienen trueno de mano y el propósito evangelizador de esto entonces era entender los ejércitos angélicos y al mismo tiempo generar otra confusión adrede que era entender esos ángeles de alguna manera como como herederos de esta tradición guerrera inca como que con la tradición guerrera inca en realidad se confirma la tradición europea hay todo un pensamiento profético que está ahí que lo trabajo justamente en el artículo que he escrito para el libro del arte imperial inca un pensamiento profético un pensamiento profético probablemente de origen virreinal pero que según Garcilaso era de origen perihispánico o sea ahí el gran intérprete de todas las tradiciones perihispánicas que las cristianiza es Garcilaso la verdad voy a hacer una última pregunta el rol de la de la de la profecía en la independencia que es otra cosa poco trabajada porque efectivamente se 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 quiere entender la independencia como un proceso solamente laico pero hay un movimiento digamos hay ideas teológicas dando vueltas alrededor de esto ¿cuáles son esas ideas? ¿cuál es el elemento digamos profético milenarista en en la en la independencia peruana del cual se habla poquísimo o nada? bueno para empezar el gran pensador profético fue Garcilaso la Vera ¿no? otro gran pensador profético fue Bartolomé en las casas que cita constantemente las lamentaciones de Jeremías claro y que identifica y esto permitió que la población indígena sobre todo los memorialistas ¿no? como Jerónimo Lorenzo Limaya Juan Núñez Vela Fray Calixto de San José Tupaquinka don Vicente Morachino todos ellos del siglo XVIII citan a Fray Bartolomé en las casas y usan a los profetas del antiguo testamento para justificar su revuelta contra España este pensamiento se va a mantener vigente en el siglo XIX y de hecho Durán Flores menciona como estos autores fueron leídos por los patriotas criollos en la rebelión de Buenos Aires de inicios del siglo XIX y el hecho que en nuestro propio himno nacional se hable del dios de Jacob que es justamente el dios al cual venera el profeta Jeremías yo creo que queda en evidencia hay que revisar los sermones pero en realidad los patriotas criollos hablan del imperio inca ya como una prefiguración como la utopía de Tomás Moro que se había cristalizado y que ahora con el tema del se hace un nuevo traslado del imperio del imperio inca a la república ya no a la monarquía hispana y eso es fascinante porque vemos como se están usando los mismos esquemas políticos y religiosos del virreinato pero en realidad para hacer un nuevo traslado del imperio inca ya no a los españoles sino al nuevo orden supuestamente laico de republicano pero donde en realidad ha triunfado una nueva lectura republicana de las sagradas escrituras Ramón ¿cuál es el uso de la profecía en la independencia en los discursos de la independencia peruana? Bueno habría que empezar diciendo que en realidad el origen de la utilización política de la profecía es virreinal empecemos por ahí el primero en utilizar el discurso profético es el inca García Sola Vega que dice que los incas estaban esperando a los viracochas porque todavía esto era un oráculo que ya se mantenía en el templo del sol del Cusco y por eso es que los incas se dejaron ganar y fue nada menos que Huayna Capac el inca que habla con sus descendientes y le dice que los que los viracochas van a traer una ley superior y que ellos se rindan eso es lo que dice Garcilaso luego otro gran pensador profético es Fray Bartolomé de las Casas que habla como si él fuera el profeta Jeremías y claramente identifica al pueblo indígena con el pueblo sufriente de Israel y todos los memorialistas del siglo XVIII van a utilizar tanto a Garcilaso como a Fray Bartolomé de las Casas para enfrentarse al discurso católico imperial español rebatiéndolo citando a los profetas del antiguo testamento por eso es que se puede hablar de una primera teología de la liberación americana del siglo XVIII eso es fascinante porque hay incluso esto es una anotación de Píde de Páquina hay una polémica entre José María Arguedas y el padre Gustavo Gutiérrez cuando él publica por primera vez su teología de la liberación y Arguedas lo llama cuando estaba en Chile y le dice tu teología de la liberación eso ya lo dice un cura en mi pueblo y está en todas las andres ¿no? Esa es la anotación es importantísima por supuesto porque lo que lo que escuchó escuchó Arguedas en la década de los años 50 que era una este contraste entre el dios liberador y un sistema opresivo donde se mantiene el indio esclavizado eso viene del discurso indígena del siglo XVIII y que va a ser retomado por los procesos de la independencia de hecho Joaquín Alcedo en su canto a Bolívar en plena batería de Junín se aparece el inca Huayna Capac y profetiza la victoria de Ayacucho o sea utiliza la profecía para describir este proceso como un proceso culminante para la independencia y la república Ramón y el rol de Santa Rosa como profeta y sus profecías de la independencia peruana nos puedes comentar algo de eso bueno eso viene también del virreinato como les decía ya desde 1750 se hace frecuente citar la profecía de Santa Rosa es una profecía apócrifa que no figura en su proceso ni de beatificación ni de canonización pero que los caciques indígenas se le adjudicaron a ella y de hecho Stevenson ya el viajero inglés ya menciona que la profecía se transmitía por vía de quipus desde la parroquia de San Cristóbal en el Cusco hasta las alturas de Huarochirí o sea eso a mí me parece fascinante fascinante ¿no? y este y de hecho en la rebelión de 1850 se sigue hablando del cumplimiento de las profecías de Santa Rosa o sea que ella digamos sigue estando asociada con la con el proceso emancipador interpretado de diversas maneras en diferentes momentos históricos pero lo que es innegable es que en 1816 en el Congreso de Tucumán Santa Rosa es declarada patrona de la independencia americana ante la indignación del clero católico que sentía que estaban enfrentando a la fanta criolla al red de España claro Ramón y este mundo está este este mundo cultural del virreinato esta matriz cultural hasta 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 cuando se prolonga en la república cuando sientes tú que hay por primera vez un 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 quiebre con este con este mundo o al menos ya ciertas innovaciones en donde esas esa matriz inicial se va abandonando es una pregunta muy cargada porque yo veo lamentablemente que el aspecto más oscuro del coloniaje sigue a veces vigente en nuestros días en ciertas costumbres de nuestra sociedad alimeña y de hecho así como en el en la zona en el en el área amazónica hay tradiciones de origen prehispánico que se mantienen vivas y en la sierra también pero sobre todo en la sierra digamos ahí se mantiene toda la cultura popular el arte popular es una herencia directa provinciana del gran arte del gran arte de Reinal o sea que somos al final un país no solamente con grandes contrastes geográficos sino también cronológicos y en un momento se hablaban de archipiélagos culturales y el gran la gran tarea de los políticos cuando dejen de pelarse entre sí mismos y empiecen a pensar el Perú en toda su dimensión cultural e histórico será unificar ese Perú perihispánico ese Perú de Reinal y ese Perú republicano que todavía tienen sus espacios de poder y que para ser una nación hay que unificarlos ¿no? ¿Cuál dirías que es el principal legado del virreinato en el Perú? Una pregunta cargada para mí es el el uso del arte como herramienta didáctica ¿no? y no por nada en los últimos diría 20 años entre los artistas plásticos contemporáneos se ha dado un movimiento neobarroco en donde ellos lo que argumentan es que la cultura virreinal es una matriz cultural independientemente que uno crea en los santos en la Santísima Trinidad o en otros dogmas de la Iglesia esas ideas forman parte intrínseca de nuestra identidad cultural y entonces curiosamente así como se dio en un momento dado el movimiento indigenista que buscaba revalorizar los valores del pueblo el arte neobarroco contemporáneo revisita todo este imaginario simbólico virreinal para entender mejor la identidad del peruano contemporáneo y en ese sentido uno de tus últimos libros es sobre Sarwa y el uso de estas imágenes de estas tablas para narrar uno de los episodios más violentos de la historia peruana que fue Sendero exacto bueno al salir después de 6 años de estar en la Biblioteca Nacional del Perú y conocer el vientre abierto del Estado en toda su dimensión más oscura porque estuvimos en una lucha feroz por detener este sangrado de robo de libros y de manuscritos mi salida fue un poco aparatosa porque no conté lamentablemente con el apoyo del ministro de Cultura de ese momento para luchar contra la corrupción un poco mi proceso interior de saneamiento fue buscar a Primitivo Ivánán Poma que es uno de los grandes pintores de Sargua y que tuvo la gran valentía en la época de Sendero Luminoso de hacer un registro pormenorizado visual de todos los horrores que habían ocurrido en su pueblo Sargua en la época de los primeros años de Sendero Luminoso y fue fascinante porque yo me reuní dos o tres veces por semana durante un año entero y yo hacía un poco de amanuense escribía su autobiografía todas son palabras de él pero digamos yo me limité a tomar los dictados que eran una lectura de una serie pictórica que se llama Pidak Causa en Kaikunapak o ¿Quién es el culpable? y es una serie que había sido donada al Mali y que fue detenida en aduana porque llegó de Estados Unidos y que se acusó a los artistas incluso a los miembros del Mali de estar haciendo apología al terrorismo porque vieron estas pinturas donde aparecían la hoja y el martillo y entonces los artistas asumieron que eso era publicidad senderista sin darse cuenta que los sarguinos fueron las grandes víctimas de Sendero Luminoso y que más bien esta era un taller de artesanos que seguían tradiciones virreinales de utilizar la pintura narrativa como un registro visual de lo que ocurre pero en este caso lo utilizaron para demostrar de que la separación virreinal de la República de Indios y la República de Blancos lamentablemente sigue plenamente vigente en el Perú que el Estado nuestro Estado peruano no es un Estado que mide todas las comunidades con la misma medida y que hay comunidades indígenas que son invisibles en donde pueden ocurrir atrocidades como las que describe Primitivo Banán Poma y su taller de pintores donde hay mujeres que son violadas por el ejército que son mutiladas que son asesinadas que son quemadas vivas y luego esta cosmovisión del propio de los lugareños una noción donde todavía están vivos los apus la pachamama donde todavía existen estas categorías del pachacuti y el sueño de un progreso porque lo fascinante en la serie es que la última pintura es una sargua luminosa el mañana con arco iris y con un turismo receptivo de cómo a nivel internacional llegan camiones y helicópteros con turistas para observar a sargua como el último bastión de cultura andina tradicional en el Perú o sea que ellos a pesar de haber pasado por este horror todavía sueñan con un futuro luminoso además siendo esta cultura andina tradicional paradójicamente muy hispánica muy hispánica claro y además están utilizando un vocabulario pictórico europeo que es la pintura narrativa los pochicas también lo tenían hay toda una cuestión sobre si esa tradición sobrevive también entre los incas dicen que los incas también pintaban sus batallas pero nada de eso ha sobrevivido pero en todo caso las comunidades indígenas tienen un origen toledano en su forma actual pero acá y esto es algo que solamente hacen los arwinos es ellos cuentan sus historias pintándolas y no solamente estoy hablando de las tablas donde hay todo un tema de los vínculos de parentesco de las familias sino ahora han desarrollado un nuevo género artístico que son la reconstrucción exacta de temas históricos que han ocurrido narrándolos con diferentes personajes son como fotografías pero con un digamos contenido cultural y emocional muy fuerte porque son imágenes de lo que ocurrió en ese momento y es un libro que hemos publicado y que ya se presentó y ha sido extraordinario y finalmente ¿cómo debemos mirar los peruanos el bicentenario? con un momento de reflexión y de preocupación ¿no? porque yo veo que los que los políticos están mucho más preocupados en sus partidos en el tema electoral que en solucionar los problemas del país y eso es gravísimo y el tema de la corrupción que lo carcome todo ¿no? hay que leer a González Prada para darse cuenta que en realidad lo que él describe es muy parecido a lo que vivimos hoy en nuestro día a día y lo preocupante es que hay más de 100 años a diferencia entonces ¿hasta qué punto la república está madurando? ¿hasta qué punto nosotros podemos utilizar el bicentenario para realmente tomar conciencia como país de lo que esto significa? Muchas gracias Ramón un gusto conversar contigo un honor todo mío un privilegio poder conversar contigo gracias gracias Ramón a